Música Los tres dogmas y las cinco estrategias de la colonización Somos hijos de los hijos de los viejos abuelos Cada uno de nosotros somos la continuidad histórica de una civilización que inició la agricultura y la invención del maíz hace 10.000 años y que, por supuesto, no está muerta Está viva, vigente y vibrante y todos formamos parte importante de ella Tan antiguos como las civilizaciones de India o China tenemos una inconmensurable riqueza de sabiduría y conocimiento pero que, por los procesos de colonización nos han dejado como un pueblo apnésico ajeno de sí mismo Sin conocer quiénes fueron sus antepasados cuáles sus logros y sus aportaciones cuáles sus potencialidades y, sobre todo, cuál es el gran legado de sabiduría que nos han heredado para vivir en plenitud Sin embargo, los que han detentado y siguen teniendo el poder desde 1521 hasta nuestros días Se han esforzado en amputarle al pueblo su memoria histórica y su identidad cultural ancestral para dejarlo indefenso, impotente y vulnerable porque sin memoria no hay conciencia y dignidad y de esa manera se garantiza el sometimiento y la mansedumbre El estado neocolonial asume su pasado ancestral que colonizadamente llama prehispánico con la cultura mexica de 196 años de duración Esto se ha logrado a partir de hacer vigente durante cinco siglos los tres dogmas en los que se sustenta la invasión ¿Qué son? El primero Los descubiertos no tienen alma No son seres humanos por lo que no tienen derechos ni propiedades Por lo tanto, pueden ser tratados como animales El segundo dogma Los descubiertos son violentos y peligrosos Por tal razón, se justifica la pacificación y sujeción por medio de la violencia institucional El tercer dogma Los descubiertos son idólatras y demoníacos Por lo cual, se les tiene que civilizar y cristianizar Es decir, incorporarlos a la cultura occidental y al mercado de trabajo en calidad de mano de obra barata Y, con la vigencia y aplicación de los dogmas de colonización Se han instrumentado cinco estrategias de colonización para alcanzar el sometimiento y cooperación de los invadidos Las cinco estrategias no están separadas y se apoyan mutuamente Las cuales son La primera estrategia Quítenle sus lenguas madre para dejarlos mudos y sin capacidad de transmitir y mantener sus culturas La segunda estrategia Amputarles su memoria histórica para dejarlos ignorantes, apnésicos y huérfanos de sí mismos La tercera estrategia Despojarlos de sus conocimientos para hacerlos sentir estúpidos e impotentes Incapaces de transformar su realidad siempre dependientes de los extranjeros La cuarta estrategia Despojarlos de los espacios No sólo de los mejores espacios físicos sino especialmente los comunitarios y los sagrados para dejarlos en el aire, sin raíz Y finalmente, la quinta estrategia Suprimirles su milenaria espiritualidad E imponerles a sangre y fuego La religión del invasor Para de esta manera Destruir sus culturas Y el potencial de su espiritualidad Cuando los dogmas y las estrategias coloniales Entran en operación con los pueblos invadidos y ocupados El resultado es la transformación de los individuos que asumen como suya La cultura del invasor Hacen suyos los valores, principios, su discurso Y se convierten en colonizados colonizadores de su propio pueblo Se convierten en eficientes explotadores al servicio de los invasores Cooperantes y sumisos capataces Guardias blancas, supervisores, mayordomos y policías Aceptando su papel de inferioridad frente a los invasores Y de supuesta superioridad frente a sus hermanos que sufren la colonización Edu Cayotl hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!